Hola, hola muchachos, soy Hit y estas son las Tortugas Ninjas 2 de la NES y estamos en el nivel, no tengo ni idea, ya creo que es el 5 Aunque dice nivel 7 ahí en el fondo, jeje, no me acuerdo la verdad Mira, hay que tirar uno de vida, ¿esto se rompía? No Están los ninjaquerosos estos Cayó Los patadas ninja Muérase, muérase y muérase ¡Suéltame! Esa patada llega más lejos de lo que parece Asqueroso, no, a 600 consigo una vida Ahora vienen estos... Estos ocho saltaban Sí Los churiquens Los churiquens Cayó uno Dale para allá Tienen que saltar cochinadas Ahí me dio Mira, pero ¿cuántos son? Son infinitos No Señor Dejen lanzarme churiquens Ok, 542 Siempre hay un ninja volador con su patadita asquerosita Que no me deja ser Toma Me acuerdo si había pizza en este nivel Creo que no Este piso era problemático, ¿cierto? No confío Bueno, dejaban hoyos Eh, no Dos por uno La promoción de dos golpes por uno Ok 5-8 Asqueroso, no hagan eso Me asustaron Ok, cuidado con los... Con los niñas del suelo Los niñas topo estos Tienen que estar los huecos ahí Y no me puedo mover Si me muevo me caigo 67 Y ahí va la cosa Más hoyo Esto sí se lanzaba, ¿cierto? Toma, tu velazo Una velita para tu corazón Mira que se atascó allá arriba Hermano, el es ese de la cosita naranja ¿Alguien por aquí para darle un velazo? No, quería darle el velazo Pero lo fallé No dejan de salir Es una máquina Hermano, sube O tengo que ir a buscarlo Ok, 85 Estamos a 25 Ahí No, a 15 Carajo No me acordaba de eso Me los comí, pero bien Ok, hay pinchos por aquí Obviamente Ok Salen por donde quieren Ay Carajo Salta Que me pinchan en el trasero Se acabaron ¿Puedo pausar aquí? Sí Obvio, que ladilla Me digas trampas Ay no Este tigre es un fastidio ¿Cómo es que había que pegar esta cosa? Olvide ese detallazo El tiquecito Creo que saltaba, ¿no? Siempre Que lo veía que estaría por donde quería Un vacilador Toma Toma Y toma Me dieron a mí Toma ¿Me da a un lado? Porque si no El tigrecito se huele loco La segunda no se la pego Tigrecito, por favor Coopera conmigo No, y viene otro De paso Ah, que fastidio Ah, le quería pegar una tercera vez Pero no salió Ah, que quita mucho el desgraciado ese Oye Vámonos pa' acá Porque si no me pega Ah Ah, lo fallé Venga acá gato Salvaje Aquietate Hay que acercársele Para que pegue el salto Ok Van tres golpes Se achicharró El El gato de papel Siguiente gato, por favor Al ruedo Oye Oye, me atropelló De espalda Ese es el mejor No, gato asqueroso Deja de golpearme Que no tengo mucha vida Bueno, solo le puedo dar tres golpes Ya, el siguiente es como peligroso Tiblea al gatito Oye, pero No doy la tema Oye Gato asqueroso Chaito, gatito Oye, ahí me pasé Se quemó el gatito Ok, 587 No, y dan Y dan uno Eso desgraciado Añalando desgraciado Estos disparaban rayos ¿Cierto? Estos tipos eran Ladillas No, lo siguiente ¿Cierto? Ok Esta gente como que Saltarle no es buena idea Como que mejor Arrinconarlo Ok, creo que viene otro Al frente mío Arrincónense Eso es, así me gusta Ay, coye, bro Arrincónense Vale, para la pared Ahí, ahí Ahí Ahí, estoy muerto ya Estoy a punto de subir de vida Ay, no Ay, no Santo ninja saltarín Cayeron dos Me pegó Cayo el otro Cayo el otro Vale, para allá Toma patada Me he traído todavía Estoy al 97 Voy a morir Ninjas de la pared Empareados Bueno, olvidé que no podía saltar La cosa esa Bueno, me he ido la vida Por favor, viejo Debe de saltar Gracias Tengo la vida Pero estoy a uno de vida O sea, que No te emociones mucho Viejo, no empiece Por favor Con la saltadera Amor mío Suégenme en mi pizza Cochino Ahora sí me siento aliviado Y recargado Dale, dale para allá Dije que había pizza Lo sabía En el box ahora ¿Cierto? Samurai Este se le caía la cabeza Este era Poco yolo con eso Bueno, no se le caía Me atacaba con la cabeza Hermano, empezamos mal Estamos con el pie derecho Oye, viejo ¿Tú te puedes enganchar aquí? No Atraviesa eso Genial Ok, tengo que estar cuidado con la cabecita De las pelotas esas Porque me va a pegar Y no deja de ladillar Como notarán Coño, ya No jodas, me revioló ahí en esquina Bueno Estamos bien Comiendo como los grandes Es que la cabecita toca Toca Pero que Me toca enamorar No, esta bien no tiene rango No salta Tortuguita A ese le bajó la cabeza Dejo de joder Ok, me voy a guardar aquí Porque no quiero Coño, que ladilla Con cabezolón No, esta bien Ok, me ha reviolado Me gustaría que no Quiero me golpear ahí Pero, uy, está como complicado Vamos a tener que pausar Porque si no, no, no No guardo sin que me golpee Coño, esta cabecita Me tiene la La vida triste Hermano, tarradilla Pana Ya que ya está Frito light Oye, me pega Muérete Asqueroso Vamos a tirar uno de vida Aunque me la recarguen Explotó de manera horrible Hermano, ¿estás bien? Esas patadas son explosivas Nos vamos al tecnotromo Ahí está la bolota De discoteca Oye, miren Yo tenía un equipo Tres hermanos ¿Dónde están? Me abandonaron Encerra siete Bueno, esa creo que era la seis Y vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego ¡Gracias!